Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con Disenchantment, la tercera temporada del capítulo 6 que se llama El Último Chapuzón. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá, que recuerden que si no quieren escuchar spoilers terminen el video, ya. Bueno, resulta que se están escapando Tia Vini y Elfo, que esta Tia Vini logró hacer como magia, súper inesperado en la esquina del puerto y tumbó a todos los robots que la estaban siguiendo y entonces cuando se van a escapar Elfo le dice no, no, pero ya tenemos que salvar a la sirena, no sé qué, qué pobrecita que está atrapada y efectivamente la sacan de la pecera y ella cae en el mar. Entonces cuando ellas se están yendo en el barco, resulta que el barco no se mueve y es porque estaba agarrado de una cuerda y ella, la sirena, le quita la cuerda y se queda en la cuerda y sube al barco y dice que esta, este mar es horrible. Y no sé qué, la otra y que no, es que mucha gente que viene de los juegos ahí que dan muchas vueltas, vomita aquí, por eso es que es horrible, es que horror. El caso es que Elfo está todo deprimido porque la otra, Idith, que es la que supuestamente era solo una cabeza, no lo quiso y entonces está todo deprimido y al final entonces se enamora del barco, una cosa loquísima que hace todo con el barco y explica las cosas con el barco, una cosa rarísima y mientras tanto Bin y la sirena están conversando y eso entonces pareciera como que se gustaran y toda la cosa, pero al final cuando se levantan en la siguiente mañana ah bueno, no mentira, ellos encallan y entonces Abini se golpea la cabeza y entonces cuando se levanta se ve que la sirena viene por ella y la lleva, que supuestamente que cuando le da la mano puede respirar y tal la lleva a la ciudad de las sirenas y entonces ahí en la ciudad de las sirenas le presenta a la mamá y a todas las que estaban ahí y bueno, casi que haciendo una vida con ella y luego le da un collar y toda una cosa y cuando se devuelve resulta que se levanta de nuevo y queda exactamente en el mismo sitio y llega Elfo y le dice, no yo traté de buscar ayuda pero nadie quiso ayudar y no sé qué y le dice, qué, pero yo tuve un sueño rarísimo y me dice, bueno qué bueno, ayúdame a mover el barco resulta que cuando lo empujan se hunde y entonces Elfo todo deprimido, no, perdí otro amor y no sé qué una cosa loca, pero entonces esta Bin estaba como que no puede ser, como que todo fue mentira y cuando se están alejando se ve que Elmar trae el collar igualito al que ella tenía y luego se lo vuelve a llevar entonces uno no sabe al final si fue verdad o fue mentira, bueno, como esta serie que es toda loca dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, qué serie quieren que les comente dejen su like y suscríbanse, hasta luego